Con las redes sociales ya pierde uno la compostura, pero es que por lo juro yo he leído muchas locuras, yo tribo con respeto y recrimino al que se ensañen, pero si no me obliga que se caen los muertos pañes. ¿Cómo cambiar las cosas en el lenguaje del día a día? ¿Cómo cambiar las cosas en el lenguaje del día a día? Ahora llaman piolines a los picolos y la policía, así que ten cuidado y no termine la frase en hinko, porque ahora va a tu culo que viene el 155. Ciudadanos se sube gracias al tema independentista, y ya está incluso el celu ha preguntado para el surista, y es que Albert Rivera a pocos caños ya se coloca, porque le gusta mucho, le gusta mucho a él es la llena. No me explico qué hace ese ferrera pa' estar activo, sale mañana y tarde y ya está comiendo el informativo, con lo del referéndum se pegó la semana entera, yo creo que se comparte lo mismo justo que Albert Rivera. Los medios españoles no están pa' nada manipulados. Los medios españoles no están pa' nada manipulados, suelen ser muy plurales y nuevas sabias han renovado, y hasta incluso la 1 a puerta fuerte por la cantera, y aunque no tuvo suerte ahí, estuvo Cador Herrera. Si yo pongo la 1, se rompe España, se rompe España. Si yo pongo la 1, se rompe España, se rompe España. Si yo pongo la 6, se rompe España, se rompe España. Hasta entre el CTV, a un corte el Tulio, leí un TLL, se lleva a romper España, pero yo antes ropo la TL. El Cirillo, ahora el romancero, lleva el cuplé, y eso no está bien. ¡A la pinta! ¡A la vía de arte! Todas las semanas muere algún testigo del caso burro. Todas las semanas muere algún testigo del caso burro. Y cada vez que pasa, te tengo excusa pa' que eso burro. Él está teniendo en cuenta que todo esto es un disparate. Tampoco me importa que el corrupto o yo se me hace. Le han dado la medalla a la patrona Nuestra Rosario. Le han dado la medalla a la patrona Nuestra Rosario, hasta copo portada en toda la prensa a la feliz radio. Pero en detrimento de la medalla de la patrona, yo he sabido que el Carlos se ha conformado con un diploma. ¡Prepára la mudanza ya! ¡Venga, Pedro, que se hace tarde! ¡Prepára la mudanza! ¡Venga ya, Pedro, que se hace tarde! Ya estamos la monchoa, ya con el nombre de Pedro Sánchez. Y aunque no había lesiones y todavía no ganó Pedro, es bueno de Mariano desechararnos a la casa de perros. ¡Cuando ardió Doñana, todos los pasamos muy malamente! ¡Cuando ardió Doñana, todos los pasamos muy malamente! ¡Porque el daño causado solo fue obra de malamente! ¡Por parte del gobierno hubo una limuda bastante escasa! ¡Y solo fue a chizoido para probar y limzar la brasa! ¡Hubo un problema grave con las heladas en la autopista! ¡Hubo un problema grave con las heladas en la autopista! ¡Se formó un gran atalco con las heladas y con las ventisca! ¡Por parte del gobierno hubo una limuda bastante escasa! ¡Y solo fue a chizoido para probar el pingüino sancionado! ¡La ley está cumplida! ¡Que se ha creído a los catalanes! ¡La ley está cumplida! ¡Que se ha creído a los catalanes! ¡La ley no están hechas para cuando quieres, tú vas y te sales! ¡Porque para ese consenso los españoles ya votamos! ¡Yo solo he preguntado a cuánto tiene el medio grano! ¡Echirillo! ¡Si es que son al cero! ¡Va a burro una jarta! ¡Armen aprovecha el pase pa' poner cobia a cargar! Estoy hasta el carajo de policía en los carnavales Todo el tiempo controlando como si fuéramos animales Y aunque pueda entenderlo porque para ellos son un trabajo Por mí yo ya te digo, se pueden ir mismo a la carpa Igual después sale solo La bandera de España se vende ahora como rosquilla La bandera de España se vende ahora como rosquilla Con sus dos franjas rojas y al medio guarda burgo amarilla Lo que dicen de ella los criticones son dos falacias Mira mi rojo y guarda mi rojo y guarda buena de Asia En tiempos de zozobra algunos ponen en su ventana En tiempos de zozobra algunos ponen en su ventana La bandera de España con ella la unida reclaman Y aunque a mí no me guste ellos lo hacen a su manera Él no quiere inmigrantes porque se infiltran los terroristas Él no quiere inmigrantes porque se infiltran los terroristas Él quiere ver en la cárcel a Torquesea independentista Cada 12 de octubre levanta el brazo con la bandera Hay que ver que hoy en día me dice un nefacista cualquiera Hay unos chavalitos caritativos con españoles Hay unos chavalitos caritativos con españoles Reco en macarrones aunque parezca que son guistroles Dicen que no son nazis, esa es ahora la nueva moda No le di más comida a un trompazo aunque no rime Desde que subió el selu a Cataluña el pasado año Desde que subió el selu a Cataluña el pasado año La Inés arrimada monta un coro con los escaños Él y Zeta comparsa y los comunes una chirigota Y alguien con sus escaños es el cuarteto pero derrota Hay pobrecito el selu que es criticado por gente mala Hay pobrecito el selu que es criticado por gente mala Por aceptar un contrato para el de Riveras y la arrimada También tiene un contrato con los de Vildo y los de su lista Vaya a delitarse Lucas Avershali un terrorista Ahora los romanceros llevan cuplé Y eso no está bien Los autores añejos de nuestra fiesta no evolucionan No nos escuchamos Los autores añejos de nuestra fiesta no evolucionan Con los cumples de suegra que están más vistos que la patrona Y con la edad que tienen que son abuelos no sé a qué esperan Que ya va siendo hora que en vez de suegra canta la nuera Si tú le quitas al falla en las palabras parienta y suegra Si le quitas al falla en las palabras parienta y suegra Si le quitas al foame le quitas los ojos y los yunqueras Si tú le quitas al guasa le quitas al negro y la riman polla Te queda el escenario con fondo negro y sin tramoya Los fondos proyectados como forillo es un avance Los fondos proyectados como forillo es un avance Y las agrupaciones pueden ahorrárselo del montaje Y si la chirigota es horrorosa e insulsa o tibia Quitas la chirigota y te proyectan para de familia Un primer paso doble A que volvemos pese al jurado Un primer paso doble a que volvemos pese al jurado Y llevamos un segundo a los catalanes que se han pasado Un puble de mi suegra y el de Falete también nos vale Tenemos repertorio para colarnos en semifinales Hay que ver el nazareno la penitencia larga que llevas Hay que ver el nazareno la penitencia larga que llevas Son cientos de personas, un par de filas y un mazoela Toda la penitencia se hace todo el recorrido entero Lo que yo ya no entiendo es porque Cristo lleva un pechero Siguiente romancero que aburre una jarta Armen aprovecha el pase para poner movi a cargar Bueno, ahora le vamos a dar a los que no vienen a los libretos Incluidos dos que lo cantaremos más tarde Estos son los del martes y uno de ayer Si sois muy constitucionalistas, tapad los oídos Vamos a empezar con Furbo Este año hay mundiales y se presentan bastante tensos Este año hay mundiales y se presentan bastante tensos Huligan de Inglaterra y ultra polacos con brazos tiesos Hinchas locales rusos, los alemanes, también el isi Pa' manolos de bombo, así a priori va a ser difícil Hay que ver el monopolio de concesiones a hermanos toro Hay que ver el monopolio de concesiones a hermanos toro Que ya han pensado incluso a apellidarse hermanos toro Llevan barras de carpa también en falla y otros eventos Y para rematarlo pues yo me cago en todos sus fines Mira, este es muy poético y este va para los premios Piolín 2018 Estoy hasta el carajo de policía en los carnavales Esto va dedicado a los secretos que están presentes Que sabemos que en todos los pases Que no se olviden de pillar libreto No, pero esta porque ha salido sobre la marcia Estoy hasta el carajo de policía en los carnavales Estoy hasta el carajo de policía en los carnavales Todo el tiempo controlando como si fuéramos animales Y aunque pueda entenderlo porque pa' ellos solo un trabajo Por mí yo ya te digo, se pueden ir a mismo a la carta Pepe Blas está molesto porque el pregón vio politizado Pepe Blas está molesto porque el pregón vio politizado Y hasta falta el respeto a las pregoneras por lo faltado Yo no sé qué manía don Pepe Blas niña tiene Po' deja que se estere que viene Otegi el año que viene Ayer se cantó Otegi Pregonero Hay que ver que ante tiene Antonio Rivas en sus coplitas Hay que ver que ante tiene Antonio Rivas en sus coplitas Un gran carnavalero to' las modalidades domidas Él representa a Cádiz y to' su obra sabe engañeja Es muy bueno escribiendo pero mejor es la susta vieja ¡Qué bonita la estampa que tenía Cádiz en aquellos tiempos! Con sus puertas de tierra, su catedral y su ayuntamiento Con astillero a tope y con su fábrica de tabaco Con su puente carranza, su chobrera y con su gracia Y también su grapo Ahora viene el certamen, ¿vale? Antología de coplas a la torre de Tabilla Que vienen, como somos un romancero del futuro Vienen los cumples que hemos presentado este año Y los que hemos hecho hoy, que son para el año que viene Que no van a ganar ya Empezamos con los clásicos Los de este año no han ganado Vamos a irnos por uno Y se vais a dar cuenta que en algunos tendrían que dar el premio Cuando vienen a Cádiz Puedes subir a la torre de Tabilla Cuando vienen a Cádiz Puedes subir a la torre de Tabilla Que tiene grandes vistas de gran belleza Que allí se admiran En la cámara oscura Se puede ver la tacita entera Y tiene buena altura Para que se caiga de Tabilla Para que se caiga de Tabilla Para que se caiga de Abcade Para que se caiga de Tabilla belleza que allí se admiran con una gran altura tiene un balcón donde veo perfecto un sitio igual a verlo para tirar a felipe sexto ahora van los de 2019 hemos visto hemos visto que el principio tiene tirón y ya me apostó por lo mismo cuando vienes a cádiz puedes subir a la torre de Tavira que tiene grandes vistas de gran belleza calle y salmina con muchos escalones en forma de pasadizo estrecho para invitar a Pablo Mota y dale una para que piensas ¡No, no, 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 no! Cuando vienes a Cádiz puedes subir a la Torre de la Vida Que tiene grandes vistas de gran belleza que allí se admiran Un símbolo de Cádiz porque de ahí se veía todo Y practicaba el cónico Luis de Guindo y también Montoro Ahora vamos al cumple de ayer Estos son los de hoy y ahora el de ayer Vamos a grabar esta gente que a mí me han dicho que son muy buenos Un momento, yo alegro el móvil Voy a grabar esta gente que a mí me han dicho que son muy buenos Unos cople de cachondo y una rumbita que está de pelo Ya se te ve la cara que esta coplita está disfrutando Mientras yo a ti te hablo, te grabo y me hago un selfie Hombre, no todo puede salir perfecto Sois autosuficientes, sin duda alguna es demostrado Vuestra soberanía e independencia es incuestionable No hace falta votarlo, ya si queréis podéis marcharos Pero asegurarse que para Sevilla va el alvarado Y ya con este nos despedimos Lo mismo después le damos nada Un par de litros no está, por favor Dentro de un par de litros le damos nada Si tú quieres que el paro se va en Cadio y nos necesito Puede ayudar a que pase y sin moverte en el mismo sitio Tienes muchas maneras pero te digo una en concreto Y es que pague mil euros por nuestras chapas en nuestro libretto Y si te suelto ahora andas mal Te digo el Paypal Gracias Gracias